Y tres, arriba, abajo, el gobierno nos quita el trabajo, abajo, arriba, el gobierno nos sube el diva. Si pensaba que Rajoy iba a crear más empleo, por tanto ya te demuestran que te tomaban el pelo, arriba, abajo, el gobierno nos quita el trabajo, abajo, arriba, el gobierno nos sube el diva. Arriba, jurantes y estudiantes son de la misma opinión, la reforma laboral no es la mejor solución, arriba, abajo, el gobierno nos quita el trabajo, abajo, arriba, el gobierno nos sube el diva. Y tres, arriba, abajo, el gobierno nos sube el diva. Y tres, arriba, abajo, el gobierno nos quita el trabajo, abajo, abajo, arriba, arriba. El gobierno nos sube y va